Con fe, se acordará el público. No sé. A ver. Felicidad. Empieza con fe. Música, por favor. Empieza con fe. ¡Hala! ¡Vamos, Carlitos! Muchas gracias por esta felicidad, los chicos. Muchas gracias por esta felicidad a todos. Esteban Echeverría. ¡Hasta siempre! Felicidad. Empieza con fe. Empieza con fe. Con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Felicidad. Empieza con fe. Empieza con fe. Con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido. ¡Yo también! Que no es tan difícil ser feliz. ¡No, no! Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan. ¡Felicidad! Es feliz aquel que simplemente te conforma a lo que tiene y lo sabe valorar. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. ¡Felicidad! 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 Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido. ¡Yo también, maestro! Que no es tan difícil ser feliz. ¡No, no! Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan. Es feliz aquel que simplemente te conforma a lo que tiene y lo sabe valorar. ¡Felicidad! ¡Empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. ¡Felicidad! ¡Empieza con fe! ¡Empieza con fe! ¡Con fe y amistad! Nada hay mejor que un poco de amor Que un poco de amor que podamos dar Un beso para todos los chicos Muchas gracias por este cumple Muchas gracias por estas tortas riquísimas Gracias por la presencia Gracias por la infancia Gracias Carlitos Balá por toda la magia Y a vos también, gracias Hemos trabajado mucho juntos Un gustazo estar nuevamente con vos Un beso para todos los chicos Por ahora, nada más que por ahora Esto fue todo Muchas gracias Echeverría por este Día del Niño Feliz día para todos Chau chau